Hola, ¿sabías que puedes cuidar tu corazón mientras comes en las posadas? En este video te voy a dar 6 alimentos para que disfrutes de manera saludable tus comidas navideñas. Soy Ieri Chávez del Colegio Mexicano de Trofología y te invito a que te quedes conmigo al final de este video para que conozcas cuáles son esos 6 alimentos. Alimento número 1. La chía. La chía. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Reduce el nivel de colesterol y triglicéridos en sangre y además evita que se acumule grasa en las paredes de las arterias. Se te antoja un agua de chía con manzana, lo único que tienes que hacer es meter todo a la licuadora y disfruta de los beneficios de la chía. Alimento número 2. Los nopales. Reducen los niveles de azúcar y grasa en sangre. Favorecen el trabajo del sistema digestivo y además facilitan la circulación sanguínea. ¿A poco no se te antojan unos taquitos de nopales? Alimento número 3. Las nueces. Son fuente de energía para las células del corazón. Contienen vitamina B1 necesarias para el correcto funcionamiento del músculo cardíaco y además reducen el colesterol. Alimento número 4. El plátano. ¿Sabías que es alto en potasio y bajo en sodio? Lo que te va a ayudar a prevenir la hipertensión arterial. Además contiene vitaminas del grupo B, lo que le da energía a tu corazón. Y es alto en fibra. Eso te va a ayudar a bajar el colesterol. Alimento número 5. Los chícharos. ¿Sabías que los chícharos son considerados como un alimento cardiosaludable? Tienen alto contenido en fibra. Además tienen un montón de vitamina C, casi tanto como el limón. Que es un poderoso antioxidante que ayuda a mantener las arterias libres de colesterol. Y además contienen potasio, que ayuda al correcto funcionamiento de tu corazón. Alimento número 6. Las uvas. Contienen flavonoides que ayudan a evitar la formación de coágulos en las arterias. Y por lo tanto ayudan a mantener estas en muy buen estado. Además contienen potasio, calcio y magnesio que favorecen los latidos cardíacos. Así que este 31 de diciembre pide muchos deseos y no lo dudes. Come muchas uvas. Pues estos fueron los 6 alimentos que te ayudarán a disfrutar de manera más inteligente y saludable tus comidas navideñas. Si tú sabes de otro alimento que ayude a cuidar tu corazón, compártelo con nosotros aquí abajo en los comentarios. No te olvides que estaremos subiendo tips y recomendaciones semanales para que las revises y las compartas. Te invitamos a visitar la página de colegiomexicanotrofología.com Soy Ireriz Chávez y te veo en el próximo video.